Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie. 5 de mayo, día de liberación africana, este año con un tema muy especial, que es la figura en la obra de Willy Mandela. Es sobre quien vamos a homenajear esta tarde y teniendo en cuenta que es el Día de África, es una señora que se acaba de morir hace poco, que ha sido una referencia importante para la lucha de África y de actual vamos a tener intervenciones de algunos de los presidentes aquí en la sala que nos van a permitir de alguna forma entender muy bien lo que ha sido supuesta esa mujer y lo que para nosotros los africanos supone referenciar a personas de este tipo. Entonces, como siempre decimos, ¡Ujuru! ¡Ujuru! Porque la importancia de significar de una forma vehemente nuestra felicidad, nuestra unidad es muy importante. Y Winnie Mandela, como todos vosotros sabéis, ha sido una referencia importantísima en la evolución de África y también de la diversión africana. Lo poco que tenemos hoy en África, lo poco que somos ha sido por esta mujer que se enfrentó al apartheid, que se enfrentó al machismo, que se enfrentó a la violencia y que fue coherente cuando otros se dedicaban a ser millonarios y al tener muchas mansiones y mucho dinero, ya siguió luchando por los pobres y por las necesidades. Y creo que es muy importante que los propios militantes africanos, más allá de hacer otro tipo de reivindicaciones que son necesarias, seamos también capaces de reconocer a las personas que antes que nosotros han estado haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Así que quiero pedir un aplauso para todos vosotros y para Winnie Mandela. Ahora vamos a ver, antes de que empiecen las intervenciones de los compañeros que han venido, vamos a ver unos vídeos que algunos compañeros han mandado y otros que son los que referencian a lo que ha sido la figura de Winnie Mandela. Y bueno, estos vídeos los irán para tener una imagen visual de esta persona y después de eso presentaré a los compañeros que van a intervenir o las personas que van a venir aquí a hacer un pedido de tributo a la figura de Winnie Mandela y seguiremos el acto del Día de África. Recordad que el Día de África no es como he visto que está escrito por ahí en internet que fue porque la OWA se reunió en el año 73. No, el Día de África fue mucho antes, en 1925, 22, Marcus Garvey en Harden, en un congreso mundial, se pidió un día de liberación africana. Después, Cuamón Gruma, en el año 45, también lo estableció y se culturó también. Y la Unión Africana, que es los estados africanos, se vieron obligados a aceptar lo que los pueblos habían decidido. No es que la Unión Africana declaró el Día de África, sino que los pueblos africanos querían la unidad para ser libres y obligaron a los gobiernos a hacerlo. Es muy importante tener esto claro porque hemos visto ahí en internet, la gente escribe que fueron los gobiernos, los presidentes corruptos de África los que establecieron el Día de África. No fueron los pueblos luchando por su libertad, Amílcal Cabral, Patricio Mumba, los movimientos que había en Suapo, los movimientos que había en Monalija, en Guinea Ecuatorial, los movimientos que había en muchas partes de África, en Burkina Faso, Ghana, en Senegal, en Mali, que se consiguió que se estableciera el Día de África. Es un día muy importante y se está reduciendo mucho solamente a una fiesta. Los embajadores en Madrid de una fiesta, un hotel muy lujo y a las ONG se hacen tambores. Está muy bien, pero nosotros los que somos los cimarrones, es el que demos en la lucha, tenemos que juntarnos para hablar entre nosotros de lo que es nuestra lucha, más allá de que sea un acto menomente folclórico, porque es un Día de Liberación, Día de Liberación Africana, y que los que nos precedieron, en este caso la mujer que hoy conmemoramos, no es solo Winnie Mandela, ha habido mujeres como Miriam Makeba, como Rosa Park, como Anna Nzinga, y Winnie Mandela representa todas estas mujeres y estos hombres que siguieron con el espíritu de Juan Monpruma, a pesar de que el gobierno de Mandela se corrompió, como hemos visto con Tabón Becky, con todos los corruptos que tienen, sacaron a Winnie Mandela de ministra porque ellos querían privatizar el Banco de Sudáfrica, cuando Winnie se oponía a que se privatizara. Hoy el Banco de Sudáfrica es privado, en la época de la Parkei era un embargo público. Hoy hay más pobres en Sudáfrica, pobres de verdad, que la época de la Parkei. Hoy en Sudáfrica lo que Willy decía de la gente durma en tuberías, yo lo he visto, tuberías gigantes para construcción de las autopistas, los que no tienen vivienda duermen ahí dentro. Sí hay unos negros muy ricos, hay barrios donde hay mucha gente con armas, protegiendo. Entonces, toda esta corrupción, toda esta falta de miseria para la población africana, es lo que Winnie Mandela siempre representó. Un ejemplo, y nosotros que somos el movimiento panafricanista de España, nunca existiría si no fuera por Winnie Mandela. Fue la figura de Winnie Mandela la que se puso al frente de la Parkei en el año 1976, cuando la metieron en un campo de concentración, con sus dos hijos y un grupo de unos buldoces, destruyeron su casa para que no tuviera donde vivir y tuviera que salir con las maletas para ir a vivir en Soweto. Fue en Soweto donde Winnie Mandela organizó la resistencia sudafricana, reorganizó el movimiento del CNA y consiguió que su marido, que nadie se acordaba de él, que era Nelson Mandela, fuera conocido en todo el mundo. Nelson Mandela hubiese muerto en la cárcel como cualquier otro de los tantos negros que morían en prisión y nadie se hubiese acordado de él. Hubo muchos líderes que murieron, Dialo Otero en Guinea-Conakry, Atalasio en Guinea-Ecuatorial, nadie se acordaba de ellos. Uno ve en Camerún y fue que Winnie Mandela se puso al frente para que su marido fuera a conocer y consiguió que la Fundación Los Palmer de Suiza destinara un dinero para la promoción de la lucha por la libertad de Mandela. En el año 1985, el gobierno de Sudáfrica asesinó a un poeta sudafricano que se llama Yuli Boloise. Un grupo de estudiantes africanos que entonces estaban en Madrid, en el Colegio de África, encabezados por Margarino González, decidieron responder a ese asesinato ocupando la embajada de Sudáfrica, que estaba en Gran Vía 34 en aquella época. Este hecho fue el que dio inicio al movimiento panafricanista de España. A partir de que esos chicos jóvenes ocuparon la embajada, se creó un movimiento nuevo que llamamos movimiento panafricanista. Si no fuera por Winnie Mandela, tampoco estaríamos aquí nosotros luchando porque su ejemplo hizo que muchos jóvenes blancos y negros decidieran luchar contra el racismo contra la apartheid, contra lo que estábamos viendo que sucedía en Sudáfrica. Había muchas manifestaciones, había mucha conciencia antirracista. En todo, no solamente aquí, había músicos como Johnny Kleranzabuka, Paul Simon, muchos músicos que existían y que estaban luchando. Había un embargo contra Sudáfrica. Por tanto, nuestra referencia con Winnie Mandela no es solamente una referencia política, es una referencia personal. Mi madre pertenecía a un movimiento de Winnie Mandela y producto de esa relación familiar y personal de ir en las iglesias los domingos donde se hablaba de la lucha contra el apartheid, donde se traían ollas de comida a las mujeres para después de la unidía hablar de la lucha revolucionaria, muchos jóvenes, muchos niños tuvieron conciencia de lo que estaba hablando a nivel político. Yo no me formé políticamente ni cuando estuve en la universidad, ni en YouTube, ni en Internet, ni nada de esto. Me formé políticamente los grupos de esas mujeres que iban a la iglesia y que llevaban a sus hijos para oír hablar de Winnie Mandela y que el domingo después de la visa se hablaba de la lucha. En línea ecuatorial, en Malabo, y en España, y en Londres, y en París, y en Francia, y en el propio Portugal, había mucha gente que estuvieron vinculados a la obra de Winnie Mandela. Después, mucha gente se ha avergonzado porque Nelson Mandela hizo muchos acuerdos con el poder económico, la política para los negros y la economía para los blancos. Este era el acuerdo que hicieron. Entonces, Nelson Mandela hizo la privatización del Banco Nacional de Sudáfrica. Nelson Mandela hizo que el nivel de corrupción que tenemos hoy en Sudáfrica... y quiero saludar a este hermano que acaba de entrar un aplauso para el que se llama Omar. Es el editor de Winnie Mandela. Tenéis ahí los libros de Winnie Mandela para después, si queréis comprar alguno, pues están ahí. Entonces Nelson Mandela, como iba diciendo, acordó la privatización del banco, acordó que Sudáfrica no tenía más nucleares porque Sudáfrica, donde la Fargey tenía misiles nucleares. Tenía, como Corea tiene ahora, ¿no?, para asustar a la gente y tirar uno y que le den un crédito económico, como hace Corea. Sudáfrica tenía esto. Nelson Mandela acordó quitarlo. Nelson Mandela acordó también no reformar las tierras. Las personas a las cuales se les habían quitado las tierras tenían que aceptarlo y vivir en la calle. Mientras que el apartheid, el CNA, había dicho siempre que una vez restaurada la democracia, a la gente se iba de nuevo en la tierra que la se habían quitado. Nelson Mandela dijo que no se podía hacer esto. Nelson Mandela también firmó el tema de las amnistías. Sabéis que en la película de Invictus, ahí aparece como que Nelson Mandela había hecho un acuerdo. Realmente el acuerdo lo hicieron el ejército cubano, el suapo y la guerrilla sudafricana, que derrotaron a Sudáfrica en Namibia. En 1988, en la batalla de Nangola, en la batalla de Cuatopanavali, fueron las guerrillas sudafricanas, el ejército cubano, los que derrotaron a Sudáfrica. Y producto de esa derrota, se llegó a un pacto para que Mandela saliera de la cárcel y se pusiera al frente de la transición. Pero una vez Mandela en la calle, los poderes económicos de Sudáfrica y del mundo decidieron que Nelson Mandela había que llevar unos acuerdos para hacer la transición. Esos acuerdos para hacer la transición implicaban que los más ricos se quedaban con el gobierno. También en Sudáfrica hay una particularidad, que es lo que estamos pidiendo nosotros aquí al Parlamento de Cataluña y al Parlamento de España y se niegan. La minoría blanca tiene un 12% de escaños directos en el Congreso. Imaginaros que en el Parlamento de Cataluña los negros tienen un 12% de escaños en el Congreso. Pues en Sudáfrica eso existe, no hace falta que vayan a la lista, sino que por respeto a la minoría tienen que tener una participación política. Eso fue un gran avance porque todas las personas tienen que estar representadas en un país. Pero la cuestión económica fundamental fue que los gobiernos de Nelson Mandela, al excluir a Willy Mandela del gobierno, con un fax que Willy recibió estando en un plató de televisión. Estimada señora Mandela, muchas gracias por sus servicios expresados. Hemos decidido prescindir de usted. Atentamente, Nelson. Ya está. Entonces, para mucha gente que entendía que producto de la lucha que Willy Mandela había llevado para liberar a Nelson Mandela, había una ingratitud política y social y personal muy grande por parte de Nelson Mandela, y una arrogancia muy grande de arrogarse él, el liderazgo de toda la salvación y el cambio sudafricano, poniendo a Willy Mandela como un personaje incómodo, porque lo que hacía falta era llegar a un momento de opulencia económica. Creo que eso nos suena en la política española con lo que está pasando con grupos como Podemos y demás, Chalet y todo eso nos suena un poco hoy en día. Pero al apartar a Willy Mandela de la política en Sudáfrica, no era solamente una opción personal, sino también que los crímenes de la Pargei no se podían ya investigar. Fue otro acuerdo que firmó Nelson Mandela para que las personas que han sido torturadas, asesinadas, familias que sus hijos han desaparecido, pues por el principio de reconciliación nacional, quedaba en... como que buscaban al criminal, al torturador, y a las personas torturadas llevaban a la televisión, y lloraban y se abrazaban, y se reconciliaban en público, es un acto que está muy bien porque necesitamos reconciliarnos, pero no se indemnizaba a esas familias, no se le daba un beneficio material por el dolor que ha sufrido, ¿no? Y eso hizo que Willy se levantara, y producto de esta situación de Willy, el gobierno de Canadá le quitó la visa, el gobierno de la Unión Europea le quitó la visa para que pudiera venir aquí, la apartaron también de su cargo de líder del movimiento de jóvenes y movimientos de mujeres del CNA, y una serie de situaciones, Willy terminó después sus estudios, y tuvo también un doctorado cuando tenía casi 79 años, y terminó sus estudios cuando tenía 67 años, tenía casi 37 nietos, y tenía una vida que hizo, después de separarse de Nelson Mandela, ella siguió activa y luchando. Bueno, más allá de las cuestiones personales de una pareja, en este caso Nelson Mandela y Willy Mandela, es importante tener en cuenta que nosotros somos el reflejo de esa realidad que tiene que ver con una lucha de justicia. Los inmigrantes, los africanos aquí en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Sevilla, en Londres, están buscando derechos sociales, y muchas veces la búsqueda de los derechos sociales nos dicen que tenemos que pensar solamente en comer, en beber, en vestir y en dormir. Sin embargo, las mujeres, en este caso, que siempre han sido excluidas y negadas en la historia del relato de Victoria, tienen que ser parte central de nuestra reivindicación. ¿Por qué? Porque cuando deciden buscarle una mujer a Nelson Mandela, buscan un perfil de mujer que no sea una mujer reivindicativa y que más bien tenga un perfil más bien plano y que no suponga una amenaza a la masculinidad y al poder de los hombres, que son los que tienen el derecho a estar en una posición política. Y Mandela es presentado después por Hollywood, Victus, todas esas películas que han hecho Hollywood, como unos blancos muy malos, muy malos, y unos negros muy malos, muy malos, y en medio Dios. Y Dios es el que determina la historia, con la película esa de Invictus, con el partido de rugby, y todo eso. Sin embargo, la película de Winnie Mandela, que también se estrenó, en España no se pudo estrenar en los cines, solamente está en YouTube. Y solamente está traducida al portugués. Y el libro solamente está traducido al catalán. El libro podéis comprarlo en la editorial del guión. Es decir, una persona con esa trascendencia tan grande, por el hecho de ser quien es, y por tener la actitud que Winnie asume, porque no tiene una actitud de una persona subordinada, porque los negros, los africanos, para poder ser aceptados en los sitios, se les exige que tengan que ser unos subordinados, o las asambleas, los que hablan, normalmente no son personas africanas, y las personas africanas que hablan, lo hacen desde una posición siempre muy, digamos, light, no Ronaldo, sino más bien Bessie. Esa forma es la que Winnie cuestionó, y es importante reivindicar la figura de Winnie por todo lo que ha sido y todo lo que puede llegar a ser. Porque si todos los medios de comunicación se ponen de acuerdo para hostigar, denigrar, atacar, machacar a una mujer, es que le tienen miedo. ¿Cómo todo el mundo puede tener miedo a una sola mujer? Es una pregunta que yo hacía el otro día en Facebook, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos los medios tienen miedo a una sola mujer de 89 años y todavía le tienen y hablan de ella como si fuera que va a asaltar su casa y quemarla? Es decir, es importante entender que cuando esas cosas suceden, las personas que están con nosotros tenemos que verlo de una forma sistemática. Si entendemos que ahora mismo que se está hablando del 8 de marzo, que hemos estado en la lucha el 8 de marzo por los derechos de las mujeres, la huelga de las mujeres, Winnie Mandela tiene que contar, tiene que ser figura central entre las feministas. Y se ha estado hablando de la chica dominicana que ha matado a este chico. Hemos perdido un valle en la pies hace unos meses y todo eso forma parte de una realidad. es que las mujeres se han levantado, no ahora, en el mundo. Siempre ha habido mujeres africanas o negras al frente de la lucha de liberación africana. No es algo que ahora nos presentan a esa nigeriana que Lupita no sé qué o la otra que escribe libros Chihuendi, Walamu, Bulunguturungu, como sea. Y entonces Hollywood y la televisión nos presentan a unas chicas jóvenes con pelo afro como si fuera la referencia del movimiento africano o el movimiento negro cuando siempre ha habido Winnie Mandela en esta referencia. Y resulta que las jóvenes de internet conocen más a Chihuendi, que habló en YouTube, que a Winnie Mandela. Entonces es nuestra responsabilidad que esas cosas no sigan pasando porque si bien es verdad que nosotros tenemos que estar siempre guapos y yo procuro estarlo y demás, la liberación para que nosotros no fuéramos a la cárcel, para que nuestras madres, para que no fuéramos esclavos, para que pudiéramos tener el mínimo de dignidad. Hay personas con nombres y apellidos y de carne y hueso que han hecho esas cosas y tenemos que buscar la forma de que no nos impongan dioses y referencias que no son nuestras o nos inventen una persona que es trending topic en Facebook y es la referencia de la liberación negra. Y eso Winnie lo tuvo siempre claro y Mandela no es Dios porque Mandela cometió muchos errores como persona y como líder. Y la mujer que tenía a su lado que durante 25 años estuvo al frente para que Mandela se le haga a la cárcel era la persona que más sabía de estos errores que como cualquier persona Mandela pudo cometer. Pero como ahora se ha enviosado a Mandela cualquier crítica hacia Mandela es vista como un ataque directo a lo que ellos llaman transición. Y cualquier persona que haga una crítica o una alabanza hacia Winnie no he leído ningún periódico ni El País ni La Vanguardia ni El Mundo ni en los que yo trabajo ni ningún periódico donde se dijera algo que no fuera la esposa controvertida de Nelson Mandela y presentarla siempre como la esposa cuando Winnie ya no era la esposa de Nelson Mandela hace mucho tiempo. Ella siguió... Nacida el 26 de septiembre de 1936 en Bizana provincia del Cabo Oriental fue la primera mujer negra en ejercer como trabajadora social. Se inició en la política a temprana edad y fue líder del Congreso Nacional de la Mujer de la Liga de África. Durante el encarcelamiento de 27 años de su esposo Nelson Mandela hizo una campaña incansable por su liberación y por los derechos de los sudafricanos negros que sufrieron años de detención destierro y arresto por parte de las autoridades blancas. Winnie permaneció firme a sus creencias caminando triunfalmente con el puño cerrado y levantado mientras caminaba de la mano con Mandela cuando salió de la prisión del Cabo el 11 de febrero de 1990. Mandela a uno de los emblemas de la lucha contra el apartheid. Tras dar pelea durante más de 10 días con una enfermedad renal la reconocida activista falleció en el hospital Mill Park de Johannesburgo. Winnie quien estuvo casada con el histórico líder sudafricano Nelson Mandela entre 1958 y 1992 fue hasta el día de su muerte una referencia política y social que se desempeñó en diferentes funciones del Estado sudafricano.